Araceli Arámbula dejó a todos sorprendidos con su espectacular interpretación en las mañanitas de la Virgen de Guadalupe, pero también causó la furia de los feligreses al compararse con la morena del Tepeyac. La actriz quien esta vez apareció más espectacular que nunca decidió compartir una foto junto con la de la Virgen de Guadalupe, por lo que seguidores arremetieron contra ella por compararse con su belleza lo cual consideraron una grosería. Cabe mencionar que la mexicana ha tenido mucho trabajo en la pantalla chica ya que anteriormente apareció en Masterchef Latino además de otras teleseries en las cuales ha realizado en Estados Unidos. Por si fuera poco algo que si dieron por buen visto fue el elegante vestido que portó la mexicana durante la gala, ya que mostró una vez más el glamour que la caracteriza. Cabe mencionar que la mexicana ha tenido mucho trabajo en la pantalla chica ya que anteriormente apareció en Masterchef Latino además de otras teleseries en las cuales ha realizado en Estados Unidos. En esta nota, Araceli Arámbula, Virgen de Guadalupe.